Canal 2 Televisión presenta Cable Noticias 13 Horas Cable Noticias 13 Horas La gravedad de las lesiones del joven Andrés González Apablaza Apuñalado a la salida de un bar el fin de semana pasado Durante esta mañana tuvimos la posibilidad de conversar con su padre Pero antes de revisar eso Vamos a ir de inmediato con una nota que habíamos preparado sobre esta noticia Veamos Andrés Eduardo González Apablaza tiene 19 años Y como miles de jóvenes sanantoninos Cada fin de semana se junta con sus amigos y sale a carretear El sábado recién pasado no fue la excepción Y luego de un recorrido por la plaza de Yoyeo Concurrió a los locales ubicados en avenida Barros Luco a la altura del paradero 11 A las 6 de la mañana con 25 minutos agotaba la noche en compañía de un amigo Frente a la plaza Raneschneider Cuando de pronto se acercaron dos sujetos Ni Andrés, ni su acompañante, ni tampoco los desconocidos Sabían que a esa misma hora eran observados desde la central de comunicaciones 5 de carabineros de San Antonio Con esta cámara ubicada justo en el acceso al puente de Yoyeo De turno en la 5 El carabinero Carlos Bravo sospechó que algo raro ocurría en la esquina de Barros Luco Con 12 Sur Y no se equivocaba Alex Miguel Chuffenegger Bravo de 19 años Y Richard Andrés Serrano Aguilera de 26 Se habían acercado a Andrés González para pedirle cigarrillos Se inició una discusión y Chuffenegger extrajo de su chaqueta un cortaplumas de 25 centímetros Con la que apuñaló en al menos 7 ocasiones al joven plasillano Todo mientras su acompañante golpeaba al joven apuñalado con la hebilla de una correa Desde la cenco el carabinero Bravo seguía la acción con la cámara Y coordinaba rápidamente la presencia policial en el sitio del suceso Con 7 puñaladas en su cuerpo el joven era trasladado en estado crítico al hospital local Y sus agresores eran capturados en el mismo lugar de los hechos Luego de la agresión el joven estudiante fue estabilizado y derivado en estado grave a Valparaíso Donde un equipo médico logró salvarle la vida La lucha no ha terminado y hasta el cierre de esta edición Andrés González seguía entrenado en la unidad de recuperación del hospital Van Buren Con un diagnóstico médico que dice que el joven se encuentra estable dentro de su gravedad Todo esto mientras sus seres queridos confían en su recuperación Conscientes de que Andrés está vivo solo de milagro Y mientras el sanantonino lucha por su vida La fiscalía decidió formalizar solo el autor de las puñaladas Que fue acusado como autor de lesiones graves El tribunal lo dejó en libertad por los 90 días que durará la investigación Donde resultará determinante la grabación de los hechos Que no puede ser exhibida por ser parte de un proceso Pero la pregunta que hay que hacerse es otra ¿Hasta qué punto es aceptable que sujetos armados dispuestos a matar Deambulen libremente por las calles? Porque es evidente que este hecho pasó de ser una simple riña de adolescentes Y de no mediar a la oportuna intervención de carabineros Quizás esta crónica versaría sobre un homicidio Ojalá y los señores jueces Tanto como los señores fiscales lo tengan claro Cuando el señor Chufenegger decida otra vez salir a carretear Y preso de su ira incontenible decida resolver sus diferencias a cuchillazos Bueno, hasta ahí la nota que habíamos preparado No es antojadizo decir que esto es, derechamente, una agresión brutal La que ha sufrido este joven sanantonino de tan solo 19 años Y tal como decía la nota, sigue internado grave en el hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso En las últimas horas, de hecho, ha tenido fiebre y algunas complicaciones Luego de la intervención quirúrgica Que se le realizó para tratar de salvar su brazo derecho Donde recibió una de las más certeras y brutales puñaladas Este joven de tan solo 19 años En las últimas horas, en el transcurso de esta mañana Hemos conversado con Eduardo González Padre de este joven plasillano Quien se encuentra desesperado No solo por el estado de salud de su hijo Sino que ha hecho una crítica bastante fuerte A la justicia y a la forma de operar Por lo que él considera, de todas maneras, una situación irregular Le consultamos a don Eduardo González En qué condiciones se encuentra su hijo Y esta fue su respuesta La verdad que ha sido una semana muy dura En donde hemos llorado mucho Pero gracias a Dios Mi hijo se ve de ánimo Bastante bien, diría yo Me ha alegrado mucho, digamos, la evolución que ha tenido El equipo médico en Valparaíso hizo muy buen trabajo Evidentemente siempre hay riesgos en este tipo de operaciones En este tipo de situaciones Pero gracias a cadena de oración de la gente que quiere a mi hijo Y que estima a mi familia Gracias a esa fuerza Mi hijo logra en este minuto Superar, digamos, el peligro muerto en que estuvo muchas veces Bueno, a pesar de que tal como decía don Eduardo González Este joven ha superado de momento el peligro de muerte Los riesgos que ha tenido que sufrir A partir de las siete puñaladas que recibió Durante la mañana del día sábado En la avenida Barros Luco Condocesur En la plaza Arraneschneider Son todavía bastante altos Durante las primeras horas en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio Incluso se especuló con que este joven Podría llegar a perder su brazo derecho En su familia están muy preocupados El joven no ha logrado retomar la movilidad de su extremidad Y esto sin duda tiene bastante aquejada a su familia El padre de Andrés dijo esta mañana en su conversación Con nuestro equipo periodístico Que está totalmente decepcionado de la justicia Dijo que este sistema protege a los delincuentes Y que de inmediato, por ejemplo, pueden tener a su disposición Un abogado que es pagado con la plata de todos los chilenos Sin embargo, dijo don Eduardo Las víctimas solamente tienen que esperar la resolución De los tribunales de justicia Sin ningún tipo de asesoría Esto es lo que dijo don Eduardo Digamos, esta persona que es un agresor En donde hay pruebas Pruebas tan importantes como este video En que se nota, digamos, esta fechoría El fiscal no haga los aportes necesarios O no presente los argumentos necesarios Para que el juez dé una prisión preventiva Además que nunca se me informó Que uno tenía cinco días para apelar A la decisión de la jueza Entonces, ahí me sentí realmente tan frustrado Por un sistema, no sé Lo encuentro muy protector del delincuente Y dejan en la indefensión a las víctimas A las personas como yo Que tienen una familia Que trata de sacar a sus familias adelante Ser un aporte para la sociedad Todo al revés El sistema protege a los que le hacen daño a la sociedad Entonces, claro que estoy frustrado Me siento realmente mal Ese es el mundo que le estoy entregando a mis hijos Mejor no lo hubiese tenido nunca Mejor porque es algo terrible No les puedo dejar eso Bueno, son las declaraciones de don Eduardo González Ustedes lo escuchaban, lo veían ahí En la entrevista que realizamos esta mañana Dijo, el sistema protege a los delincuentes Y deja indefensas a las víctimas Hay que decir que la crítica de este hombre Por las lesiones de su hijo surge Luego de que el lunes de esta semana Aquí precisamente en el Centro de Justicia La Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio Decidiera formalizar al agresor de Andrés González Hablamos de Alex Schuffenegger Bravo De 19 años, con domicilio en el Cerro Bellavista El autor de las puñaladas Que además está grabado por las cámaras de televigilancia Que son monitoreadas desde la Central de Comunicaciones Cenco de Carabineros Juan, me escucha viendo usted, ¿no? Sí, en perfectas condiciones Me llama poderosamente la atención El hecho de que el tipo haya sido formalizado En este caso el agresor Que se tipificara el tema como lesiones graves Siendo que hay un ataque artero Que contabiliza siete puñaladas Como dice toda la nota de prensa preparada por usted mismo Y lo otro Es que este tipo esté hoy día en libertad Me llama poderosamente la atención Y lo último Porque se está hablando hoy día En todos los medios, inclusive nacionales De cómo contrarrestar un poco Esto que es una laca Que nos persigue todos los días Que es la delincuencia Pero, más allá de aquello ¿Qué está haciendo la familia? ¿Han presentado algún recurso Para que el agresor vuelva a la cárcel? Bueno, en cierta medida Lo decía don Eduardo González En parte de la entrevista Que acabamos de mostrar Él no se enteró, por ejemplo Que tenía cinco días para apelar De la resolución del tribunal Que el día lunes de esta semana Decidió dejar en libertad provisoria Quiero decir Al agresor de este joven Él fue formalizado por lesiones graves La molestia de las familias Es que ellos consideran Que esto, derechamente Es un homicidio frustrado Y lo segundo Que dada la irreprochable conducta anterior Del agresor Él ha quedado solo con la firma cautelar Es decir, él tiene que periódicamente firmar En el plazo que dura la investigación Que lleva adelante La Fiscalía del Ministerio Público Lo que se investiga Son las lesiones graves de este joven Y no un homicidio frustrado Como solicita la familia El plazo para esa investigación Fue determinado por este tribunal En 90 días Ahora bien El padre del joven Que se encuentra recuperándose en Valparaíso Ha dicho esta mañana Que ellos ya tomaron contacto Con la Fiscalía Regional A través de una asesora Del fiscal regional Jorge Abbott Ella es Sandra Obando Y que en la Fiscalía Regional Se habrían comprometido A revisar a la carpeta de investigación Que se abrió con motivo de estos hechos Esas son solo parte De algunas de las gestiones Que se han desarrollado Durante esta semana Y además es muy probable Que en el transcurso De las próximas horas La familia de Andrés González Se asesore con un abogado particular Que estaría interponiendo Una querella Por el delito de homicidio frustrado Aquí en los tribunales pertinentes Iván Detalles acerca de la nueva modalidad En cuanto a la ficha De protección social Que reemplazó A la ficha CAS Entregó El seremio de planificación Miguel Toledo Quien encabezó ayer El gabinete regional Que tuvo lugar En la gobernación provincial De San Antonio Una vez que uno se hace A creador del beneficio De ser reconocido Como Chile Solidario De ahí esto Queda en adelante O sea No te están evaluando Todos los meses Si tú sigues manteniendo No eres beneficiario De Chile Solidario Y por lo tanto De ahí en adelante No es reconocido Como beneficiario De Chile Solidario Por lo tanto Por ejemplo La gente que está En Chile Solidario Los hijos Que son menores De 18 años Tienen derecho A la pensión A subsidio familiar Único familiar El SUF Ese subsidio único familiar El hijo Hasta los 18 años Lo va a mantener Sea que esa situación De esa persona En el futuro Vaya cambiando Se va modificando Porque él quedó Registrado como Chile Solidario Y tiene acceso Por lo tanto A toda la ventana De servicios ¿Se adjudicó Y se lo ganó Ya no hay Ninguna condicionante Que le quita ese beneficio? Claro Es como A ver Quizás no es un mejor ejemplo Pero hagamos una caricatura Si yo voy a pedir Un préstamo a un banco El banco me pide Todo mi antecedente Y me da el préstamo Y yo ahí en adelante Tengo que pagar Pero no me vuelve Todos los meses A evaluar Si es que me va a seguir Manteniendo o no el préstamo En este sentido Se reconoce a la gente Por Chile Solidario Y por lo tanto Es beneficiar el permanente De toda la normativa Que le da Otra situación Que también vemos Y que quiero aprovechar De poder explicar Es sobre el subsidio A las tarifas eléctricas Mucha gente Se ha acercado A las oficinas municipales Y luego A ver como ellos Se tienen que inscribir Quiero contar El subsidio A las tarifas eléctricas Es automático El único requisito Que la gente Tiene hoy día Para acceder Es ser Un puntaje Del 40% Más vulnerable Del país Eso significa Tener El puntaje De la ficha De protección social 11.734 puntos O menos Cualquier persona Que tenga el certificado En su poder Del puntaje Que es menor Es beneficiario En la comuna De Rocas de Santo Domingo Finalizó El proyecto De habitabilidad Para las familias De esa comuna Para permitir Que las mismas Accedan a mejoramientos Y reparación De sus viviendas Se trata De un proyecto Que fue postulado Al Ministerio De Planificación Por un monto Cercano a los 31 millones De pesos Del cual Resultaron 60 familias Beneficiadas Las que se encuentran Incritas En el programa Puente Los trabajos Realizados Consistieron En la instalación De mediaguas Mejoramiento De techumbres Instalación eléctrica Forros interiores Y exteriores Piso Cielo E instalación De fosas sépticas Dado lo beneficioso Del proyecto Se decidió A aumentar El número De familias Beneficiadas Al llegar A las 49 familias Nos dimos cuenta Que el proyecto Había sido Bastante exitoso Y logramos Con los mismos Recursos Digamos A aumentar El número De familias Beneficiadas Y hoy día Tenemos 60 familias Que están recibiendo Este beneficio De mejoramiento Ampliamos Los plazos También Ya que el municipio Hizo Importantes Aportes A este proyecto Todo lo que tiene Que ver Con especialmente Movilización Y traslado De materiales Que produjo Una economía Al proyecto Y con estos recursos Digamos Se aprovechó De comprar Más materiales Digamos Para beneficiar A más familias Las viviendas Mejoradas Corresponden A localidades De Campo Alegre Santa Lucía El convento Las Salinas Boca Lemo Siendo una De las principales Dificultades El acceder A las viviendas En cada una De ellas Se hicieron Diversos trabajos Que fueron muy bien Recepcionados A ver Hemos hecho Trabajo De instalación De media agua Media agua De 6 por 3 metros Con cielo Que no viene Originalmente Dentro de la media agua Pero nosotros La creamos Por un factor De comodidad Además media agua De 3 por 3 Que son Piezas dormitorios Que la hemos Entregado Con forro Cielo Y con Instalación eléctrica Además de eso La mayor cantidad De trabajos Que hemos realizado Han sido De reparaciones Interiores Y exteriores En casas Que hemos encontrado En mal estado Y lo que estamos Viendo ahora Que son Instalación de fosas Con los montos Aportados por Mideplan Se canceló La mano de obra Y la adquisición De los materiales De construcción Mientras que el municipio De Santo Domingo Realizó la movilización Y traslado De materiales Y personal Estamos de regreso En cable noticias Para contarles Que esta mañana En dependencia De la ilustre Municipalidad De San Antonio Y a la primera Y a la primera Y a la primera autoridad Junto a dos empresarios Los españoles Entre ellos Entre ellos Y a la primera Y a la primera recordemos del terminal rodoviario que estaría complementando el ingreso a San Antonio con el moderno proyecto que ha presentado la Secretaría de Planificación Comunal en el sector del Parque Arevalo. Bueno, pero conversamos con los ejecutivos de esta empresa Alza, hablamos precisamente de Felipe Criñola, quien conversó y nos explicó más detalles de esta presentación que se hizo esta mañana en la Alcaldía del municipio de San Antonio. Escuchemos las declaraciones del empresario español. Es una propuesta que veníamos mirando hace bastante tiempo con respecto a modernizar la terminal de transporte, que nosotros la miramos como una puerta del turista, del ciudadano, es la puerta de entrada a la ciudad. Para nosotros es muy importante y estamos planteando mejoras con respecto a eso. ¿Qué es lo que se dice principalmente esa mejora? ¿Es una remodelación completa? Sí, sí, remodelación, aumentar la movilidad, un tema de seguridad, de imagen, un poco orientado hacia esas mejoras. ¿Y cuál es la participación de la empresa especialmente en esta remodelación? Hasta el momento tratando de trabajar en conjuntos para poder hacer una propuesta, pero es la primera reunión y como ustedes saben, en las primeras reuniones solamente hay una conversación y buenas intenciones. Bueno, tal como lo decía Felipe Criñola, director de desarrollo de la empresa Alza, estas son las primeras acercamientos, las primeras conversaciones entre la empresa y el municipio de San Antonio. Esto no es más que una idea, un proyecto presentado al municipio y esto todavía tiene que someterse a votación en el Consejo Municipal y ver también si está dentro de lo que contempla el municipio como desarrollo para la ciudad. Recordemos que, como lo decíamos hace algunos instantes, está ya de antemano el proyecto de instalar un terminal rodoviario en el ingreso a San Antonio en el sector del Parque Arevalo. Pero esto, como insistimos, está solamente en discusión. Estos son los primeros aprontes. Se lo preguntamos al alcalde de San Antonio, Marvera, cuál era su opinión, si no es contradictorio con la idea que tiene el municipio. Y el alcalde nos respondió que efectivamente se puede desarrollar pensando de que el terminal rodoviario ubicado en la cabecera norte del Parque Arevalo es a mucho más plazo. Hablamos de cerca de cinco años de poder pensar en llegar a concretar este proyecto. Esto fue lo que nos dijo el alcalde de San Antonio, Marvera. Bueno, en relación a la presentación efectuada por estos empresarios españoles que están administrando el terminal de buses de Viña del Mar y que pretenden darle un impulso y un nuevo look a través de una concesión en el terminal de buses de San Antonio, creo que para nosotros es bastante interesante. Se enmarca dentro de la política de desarrollo. Estamos abriendo los espacios para posibilitar la llegada de nuevos capitales que nos permitan desarrollar nuestra comuna, generar bienestar económico y bienestar social. Creo que es bastante interesante. Indudablemente hay que aterrizarla, complementarla, y es por ello que le hemos pedido que no solamente nos entreguen una visión objetivo, sino que también un proyecto de negocio que permita ser discutido con los equipos técnicos y también con el Consejo Municipal. Hasta ahí las palabras del alcalde de San Antonio, Marvera Castro, luego de esta reunión. Lo anecdótico quizás de esta reunión de la mañana, Iván, es que quien acompañaba a los empresarios españoles de Alsa era precisamente el diputado del Partido por la Democracia, Rodrigo González. El mismo exalcalde destituido de Viña del Mar por el caso del Hotel Miramar y el mismo que hoy día está siendo investigado por el desvío de fondos de dinero de los programas de generación de empleo a campañas políticas. Conversamos con Rodrigo González sobre ese tema y una amplia nota la vamos a estar presentando junto a este moderno proyecto de terminal rodoviario para San Antonio a partir de las 20 horas en nuestra edición central de Cable Noticias. Nos despedimos desde el centro de Barrancas. Adelante tu Iván en el estudio. Buenas tardes. Muy bien, gracias Manuel. Muy buenas tardes. Vamos a estar muy atentos para esa entrevista que vamos a presentar más tarde en nuestra edición central de Cable Noticias. Por ahora concluye esta entrega informativa de las 13 horas aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio. Como siempre, muy agradecidos de haberse informado con nosotros y le invitamos con especial cariño para que no se pierda hoy a las 20 horas nuestra edición central de Cable Noticias. Una vez más, muchas gracias. Buenas tardes y hasta entonces.